hola y bienvenidos a mi canal hecho aceite de menta y este aceite tiene un sabor de menta también el olor de menta si nos gusta también hacer este aceite entonces lo que tenemos que hacer si tenemos las macetas entonces tenemos que sembrar en la maceta esto sea hierbabuena o menta la menta también se acepta de en la sopa la jarera también y yo voy a decir también como bueno se puede también hacer en la maceta también sembrar las si la tenemos en casa la queremos tener en casa y dice también está buena para el estrés y para hacer por ejemplo si tenemos refriados está bien para el cuello entonces esta es la maceta la la que yo he quitado esta la yo he sembrado hemos sembrado esta la menta y entonces cuando es verano podemos ya quitarla para para hacer podemos hacer también té de menta o también y también se hace también en la jarera en la sopa le da sabor y este no este es hierbabuena por eso quiero así aquí decir en el vídeo esta mente esto no esto hierbabuena hoy lo que nos interesa esto es de menta le quita toda la impureza de las hojas he dejado he dejado solamente la que están bien las hojas bien porque yo no le hago nada son son bios son bio por eso no le hago eso productos químicos ni nada bueno la tenemos que cortar después de lavarla y cortarla y yo la he cortado con tijera le he cortado con tijera bien si podemos también machacarla con un mortero también un poco pero tenemos que enjuagarlo un poco para no dejar todo y así le añadió un vaso de aceite de girasol si queremos también añadirle un vaso de si queremos también añadir un vaso de medias de girasol de almendras también yo le he hecho esto de girasol nada más porque quería es solamente el sabor de menta y entonces le añadió en una olla y después de cortarla después de hasta tres manojos de tres de menta para que le da más sabor mejor y un vaso de aceite y le he removido un poco en la olla después le he machacado un poco con el vaso un poco nada más y para que suelte eso zumo de de menta después le he dejado cocer en una olla fuego fuerte también después fuego lento también he hecho esta también está los palillos esto lo que tiene no le he tirado y con la tapadera puesta pues si fuego fuerte después fuego lento de le he dejado una noche toda y en esta hierba toda en la olla y después por la mañana también le he dejado otra vez cocer un poco para que coge más sabor y después le hemos le colado le he quitado toda esa hierba y ya tenemos para obtener solamente el aceite y este aceite tiene este sabor de menta y también el olor de menta el aceite y gracias por ver el vídeo